Dicen que hace 30 años al Kaiser Guillermo II, cuando le enseñaron el primer vehículo, el primer coche, dijo el Kaiser, el coche es un fenómeno temporal, yo creo en el caballo. Esta afirmación, que ha pasado a la historia como un ejemplo de cómo un líder político, un dirigente político, emplea la táctica del avestruz para no ver los cambios, en la realidad, podría aplicarse perfectamente a lo que empieza a suceder, a lo que está sucediendo con la industria europea del automóvil. Preferimos lo que tenemos y no vemos que los cambios llegan y que los cambios son inevitables. Y ahora, en la región Anderea, que se han dado en besala, Europa y la industria se han dado en la industria que se han dado en la industria Erronca Globalac, Erronca Socialac, Erronca Tecnológicoac, Eta, Erronca Industrialac. Algunos de estos retos a los que tiene que enfrentarse la industria europea del automóvil tienen que ver con el producto que están fabricando ahora mismo, con el qué. Y otros tienen que ver con el cómo, cómo lo están fabricando. Pero tanto unos como otros son, en cualquier caso, retos inevitables. Retos que no los está poniendo la gente de la calle, retos que no los está poniendo quienes, digamos, son críticos con el automóvil. Son retos que está poniendo la evolución de la sociedad, la evolución humana. A día de hoy, a día de hoy, se están vendiendo 100 millones de vehículos en el mundo. Pero no se dice que se están fabricando cada año un millón o millón y medio más de vehículos de los que se venden. Es decir, a día de hoy ya existe una sobrecapacidad global en la producción de vehículos que lleva a que muchas plantas, a que muchas plantas de producción de vehículos estén en regímenes de producción del 30, del 40 o del 50% de su capacidad real. En plena crisis, en el año 2011, la factoría de Nissan en Ávila producía a un 10% de su capacidad. Y aún así, se producen un millón más de vehículos de los que se venden en el mundo. Por lo tanto, hay unos retos inevitables que nos llevan a pensar que no hacerles frente es afrontar lo que ya en la industria petroquímica, que va un poco por delante, se ha llamado el síndrome de la sabana. Y es que las fábricas de automóviles, igual que las refinerías en Europa, las refinerías de petróleo, son como una manada de cebras que avanzan por la sabana. Y su objetivo a día de hoy ya no es avanzar las primeras, sino no ser las últimas, porque a la última se la come el león. Y ese es el reto al que se van a empezar a enfrentar muchas plantas de producción de automóviles en Europa, lo mismo que ya está sucediendo con muchas refinerías de petróleo. Llevamos ya más de 30 refinerías de petróleo cerradas en Europa. Eso es una realidad que nos viene, queramos o no, lo ha dicho la señora Larrión. Eta seinda, 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 orainarte, Euskal institución papera, Europar institución papera, Españaco institución papera, va, isanda, isanda, esedes, exijitxea, eta dena, ematea, industriari. El papel de las instituciones, de las instituciones europeas, españolas o vascas, ha sido a día de hoy el de cuidar la gallina de los huevos de oro, porque efectivamente la industria de la automoción ha sido una industria que nos ha dado y nos da riqueza, ha sido una industria que nos ha dado y nos da empleo de calidad y ha sido una industria que nos ha dado y nos da, y esperemos que nos siga dando, impuestos que permiten financiar otros servicios. Pero, pero, las instituciones no le han pedido nada a la industria en Europa. Han hecho la vista gorda cuando la industria europea de la automoción ha hecho trampas con las emisiones de los motores. Les han dado todo lo que han pedido a base de planes PIBE y planes RENOVE para renovar las flotas europeas. Y esto ha provocado la complacencia, la autocomplacencia de una buena parte de la industria. Y había un escritor que decía que el éxito lleva a la complacencia y la complacencia lleva al fracaso. Y en esa tesitura nos encontramos a día de hoy. La encrucijada a la que se enfrenta ahora mismo la industria europea del automóvil es que tiene que realizar grandes inversiones para mantener el negocio. Y me estoy refiriendo a la industria 4.0. Que tienen que hacer frente a un producto maduro con una capacidad de innovar relativamente pequeña. Y me refiero a los motores, tanto los diésel como los de gasolina. Y que tiene que hacer frente a competidores mucho más flexibles que ponen en tela de juicio tanto el modelo de negocio y me refiero a las redes de concesionarios como el modelo organizativo y de toma de decisiones que ahora mismo tienen las plantas europeas de automóviles siempre centralizadas en la base principal. Y la cuestión es cómo van a hacer frente tanto los fabricantes como las instituciones a esta encrucijada. Porque las alternativas son muy simples. Los fabricantes o se adaptan, evolucionan e innovan o esperan a sufrir los cambios inevitables que les van a llevar. Y tengamos en cuenta que no solamente estamos hablando y ya lo ha dicho también la señora Larrión de las fábricas de montaje. En Euskadi, en Mercedes-Benz trabajan 5.000 trabajadores y trabajadoras. En las plantas de componentes trabajan 7 veces más 35.000 personas. Por lo tanto, el reto no se ciñe exclusivamente a los fabricantes de automóviles sino también de componentes. Y hasta ahora, en esa encrucijada una parte de esos fabricantes, por no decir todos se han dedicado a condicionar las políticas públicas. Las políticas públicas en el sentido de pretender que todo siguiera igual. Y esto es un empeño vano. Mejor hubieran hecho en condicionar las políticas públicas para adaptarse y liderar el cambio. En efecto, adaptarse y liderar el cambio es un camino incierto. Pero esperar que todo siga igual es el fracaso seguro. Y eso nos interpela también al papel que deberán adoptar las instituciones en esta encrucijada. Yo le interpelaba a la consejera Tapia que no está hoy sobre el plan Renove. Sobre el objetivo que tenía el plan Renove que ha puesto el Gobierno Vasco recientemente en marcha. Ese plan no sirve para ayudar a nuestra industria de fabricación de automóviles. No sirve para ayudar a la Mercedes porque la Mercedes exporta entre el 85% y el 90% de su producción. Y tampoco ayuda a la industria vasca. No ayuda a la industria española. En 2014 se hizo un análisis de a qué vehículos había ayudado el plan PIB que había puesto el Gobierno de España en marcha. Pues les voy a decir el vehículo más vendido con el plan PIB era un vehículo fabricado en Rumanía y el tercero más vendido estaba fabricado en Francia. De los 44.000 vehículos que se apoyaron con el plan Renove más de la mitad estaban producidos y ensamblados y montados fuera de España. Es decir, los planes PIB y Renove no sirven para reactivar a la industria vasca ni a la industria española. Es falso. Es dinero mal gastado. Es una orientación errónea de las políticas públicas. Una orientación errónea porque no se ha hecho la reflexión necesaria, porque no se ha analizado realmente hacia dónde tenemos que ir. Ese análisis se puede hacer, como ha dicho la señora Larrión, como se ha hecho en Baden-Württemberg, el principal lander productor de automóviles en Alemania. Por cierto, donde quienes están en el gobierno son los verdes. Son los verdes. Y ese análisis se ha hecho con un diálogo sincero y con una colaboración entre las plantillas, los fabricantes y las instituciones. Y eso es lo que tenemos que traer aquí. Y en eso coincido con la señora Larrión. El ejemplo de Baden-Württemberg y de otros sitios donde están más a qué hacer para adaptarnos al cambio y no a qué hacer para quedarnos donde estamos. Tenemos que buscar la innovación, la sostenibilidad y el impacto, el valor social de esta industria. Tenemos que buscar vehículos más eficientes y funcionales. Tenemos que buscar una producción más flexible y avanzada. Tenemos que buscar una economía circular real que le dé a la industria del automóvil el acero, el aluminio, el cobre y los materiales que necesita para hacer las baterías. Pero, señoras y señores, y con esto voy terminando, en Euskadi no podemos seguir dando palos de fiego como ha sido el plan Renove. No podemos hacerlo porque nos estamos jugando mucho. Gobernar es liderar la transición y los cambios, no al dictado de la industria, sino con la industria. Gobernar es ayudar a la industria a elegir el rumbo adecuado y gobernar es planificar el futuro y la transición de esta industria. Dejar todo esto en manos de la industria y no adoptar este liderazgo es un riesgo que no nos podemos permitir porque, como digo, nos jugamos mucho. Gracias. Gracias.